Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora, a últimos momentos. Ucrania dialogó con China de la importancia de la integridad territorial. En una inusual conversación telefónica con su contraparte ucraniano, el canciller chino dijo que preocupa a Pekín, que el prolongado conflicto con Rusia se salga de control y exhortó a buscar una solución política con Moscú. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo este jueves que habló con su homólogo de China, país aliado de Rusia, sobre el respeto del principio de integridad territorial. Hablamos sobre la importancia del principio de integridad territorial. En la misma entrevista, el canciller chino llamó a Ucrania y a Rusia a renaudar lo antes posible sus conversaciones de paz. China teme que la crisis se agrave y se vuelva incontrolable. Y espera que todas las partes mantengan la calma, actúen con moderación, renauden las conversaciones de paz lo antes posible y vuelvan a la vía del acuerdo político, según un comunicado publicado por su ministerio. La llamada fue la primera conversación oficial entre ambos desde que el ministro de Asuntos Exteriores chino asumió el cargo en diciembre. Hasta ahora China se ha abstenido de condenar la invasión rusa de Ucrania lanzada hace poco más de un año, pero ha resaltado en varias ocasiones la importancia al respeto de las fronteras de los estados soberanos. El mes pasado negó rotundamente las afirmaciones de Estados Unidos de que estuviera considerando el envío de armas para apoyar el conflicto de Rusia. Pekín publicó el pasado 24 de febrero un documento de posición sobre el conflicto de Moscú en Ucrania, en el que hacía un llamamiento al diálogo y trataba de posicionarse como mediador neutral. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Yo creo que ese es el principal interés de la visita de Xi Jinping a Moscú y en principio también para que pueda hablar con el presidente Zelensky. Ya digo, no tanto la paz por la paz, sino la paz para seguir comerciando y seguir trayendo los productos chinos al mercado europeo. Ese es el principal objetivo de esta charla. Pero recordemos que esa asociación estratégica no tiene temas tabúes y que por lo tanto no se centrarán solo en cuestiones, digamos, de comercio, también en temas de energía y también, por supuesto, en temas de seguridad, de control de fronteras, de vigilancia de los espacios aéreos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, tampoco va a ser un tema tabú el tema de la venta de armas. Si un socio mío necesita mis armas, yo las tengo. Cuando digo armamento, pues son gafas de visión nocturna, por supuesto, chalecos antibalas también, cascos, etcétera. Pero también, ¿por qué no? Bueno, pues lanzacohetes, lanzagranadas, tanques no lo creo, pero bueno, podría ser algo de, sobre todo, de piezas, de piezas que sirvan para reparar tanques, aviones, si es compatible, o microchips, todo eso que en Rusia demandaba de Occidente, esos productos de tecnología avanzada que demandaba de Occidente, pues, lógicamente, ahora tiene que buscarse otros sitios de los que suplirse, al menos del material, ya no tanto de las piezas, porque eso requiere otro know-how, pero, por supuesto, China viene a mostrar su apoyo a Vladimir Putin, y eso tiene una importancia fundamental, porque, así como Estados Unidos ha demostrado, viajó a Kiev a mostrar su apoyo incondicional a Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, China, viene a Moscú, o va a Moscú, no va a mostrar su apoyo incondicional, por supuesto, pero sí su respaldo, ¿no? Su respaldo de manera, yo creo que firme, contundente, frente a Estados Unidos, el respaldo de China a Rusia. Esto, yo creo, que también es un mensaje de una gran carga simbólica que hay que tener en cuenta. Por supuesto, no es un cheque en blanco, esto todo el mundo lo sabe, puesto que los chinos, pues, como yo creo que hacen bien, los chinos tienen su propia agenda, y todo lo que convenga a su agenda, ellos lo hacen, y lo que no convenga a su agenda, no lo hacen. Es decir, si a día de hoy les conviene, les compensa mostrar apoyo explícito a Putin, pues se lo seguirán mostrando. Si el día de mañana, de aquí a un mes, entienden que, bueno, que ya está bien, que ya no le van a mostrar más apoyo porque no les compensa, no les conviene, dejarán de hacerlo. Es decir, son socios, no son siervos de Rusia. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Por cierto, Antonio, una noticia que hemos conocido hace unos instantes es que Turquía le da el visto bueno a Finlandia para ingresar a la OTAN. Todavía no se lo da a Suecia y estamos, desde luego, también pendientes de Hungría, de que se posicione, veremos también cuál es la decisión que adopta de cara a finales de este mes. Ya en su momento, bueno, creo recordar que fue el año pasado, unos meses después del estallido de la guerra en Ucrania, Putin decía que para Rusia no era lo mismo la anexión de Finlandia o de Suecia a la OTAN que la anexión de Ucrania. Putin dijo, bueno, es que no es para nada lo mismo, nosotros no tenemos disputas territoriales allí, pero sí los tenemos en Ucrania. Entonces, bueno, la percepción venía a decir que era distinta y, de hecho, esta misma semana también Rusia ha insistido en que no supone ningún tipo de amenaza para Finlandia ni tampoco para Suecia. Entonces, ¿cómo tenemos que situar o cómo tenemos que contextualizar este paso hacia adelante? En este caso, insistimos, solo para Finlandia, que es a quien le ha otorgado Turquía el visto bueno. ¿Cómo lo estás viendo? Incorporación natural, una respuesta de Rusia sencilla, llana, sin ningún tipo de represalia. Bueno, aquí hay que distinguir un par de cosas. Primero, que ya en la cumbre de Madrid se anunció a bombo y platillo que Suecia y Finlandia ya han entrado en la OTAN. Bueno, vamos a ver, echemos un jarro de agua fría, pero muy fría, con hielo si queremos, porque no es así, no es verdad. A día de hoy, ni Finlandia ni Suecia son miembros de la OTAN. Esto es un proceso bastante largo, como estamos viendo, ya va para un año desde que se anunció hasta que, previsiblemente, se pueda materializar. Y eso se tiene que hacer, hasta donde yo sé, en una cumbre, en la cual se tiene que poner de manifiesto públicamente en una votación de todos y adoptarlo en una declaración conjunta de todos los países miembros que, efectivamente, que se le da la bienvenida a Suecia y a Finlandia. Es decir, esto se tiene que hacer de manera formal. No basta con un día, en una rueda de prensa, bueno, Turquía, decimos que, anunciamos que, Turquía da su placer, o Turquía no tiene ningún impedimento para que Finlandia entre, pero Suecia sí, pero es que Suecia sí. Con Suecia, Turquía sí que tiene grandes impedimentos en el sentido de que aparece... Estaba la cuestión de los kurdos, es decir, de que Suecia, pues, en principio alberga una comunidad kurda y entre ellos, pues, aparecen algunos miembros del PKK que Turquía considera terroristas y lo sean o no, Turquía los considera terroristas. Y, digamos, esa es una barrera muy difícil de franquear, porque cuando Turquía le pide a Suecia la extradición de esas personas concretas, Suecia se pone a silbar, se pone a decir, bueno, bueno, espérate, a ver qué tal... Es decir, es difícil que Suecia pueda cumplir con esas órdenes de extradición. Primero, y principal, porque tiene la gran sospecha, la profunda sospecha, de que si lleva a esos señores, si permite que esos señores vayan a Turquía, muy probablemente sean torturados. Como esa sospecha no lo tienen solo los suecos, sino que es una sospecha bastante generalizada, pues, resulta que luego Suecia se puede ver metida en un buen problema en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, del cual Rusia no fue expulsada porque se fue el día antes. Pero, por lo tanto, quiero decir que sería un gran desprestigio para Suecia. Desde el momento en el que Suecia afectara esas extradiciones, pues sería un gran desprestigio. Entonces, eso no es automático que Finlandia y Suecia entren. Ahora que Erdogan haya aceptado que Finlandia entre, bueno, del dicho al hecho, hay mucho trecho y todavía queda mucho proceso por delante como para ver a Finlandia dentro de la OTAN. ¿Pueden entrar Finlandia sin Suecia en la OTAN? Hombre, formalmente sí, no hay ningún impedimento legal en los tratados, que no diga, pero yo creo que sería un movimiento muy extraño que lo solicitaran a la vez y uno fuera aceptado y otro fuera rechazado. ¿Sobre qué base? Entonces, y luego la otra cuestión de si Rusia percibe este problema, perdón, la entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN, distinto al de Ucrania, efectivamente. Pero bueno, de nuevo, ahí de nuevo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad o lo que se hace. Porque desde que, cuando se anunció que Finlandia quería entrar en la OTAN, Rusia anunció que iba a incrementar la presencia militar de soldados rusos en las fronteras, en la frontera, perdón, con Finlandia, incrementando no solo el número de soldados, sino el número también de bases en la frontera con Finlandia. Es decir, que muy tranquilos tampoco están. ¿Lo entienden como una amenaza? Pues sí, quizá no tanto al nivel de Ucrania. Pues esto también es verdad. Pero hay que tener en cuenta, entrando, yo creo, en lo poco que conozco la mentalidad de los rusos o de Rusia, entiendo que Ucrania, claro, es que ha sido parte integrante del Imperio Zarista, luego de la Unión Soviética, y que luego, en el tiempo de la independencia, todavía los vínculos han ido estrechando, pues durante bastante tiempo, digo, entre Kiev y Moscú. No me refiero a las regiones rusófonas de la mitad del este, porque no es solo Donetsk y Lugansk y tal, sino que es la mitad este de Ucrania, con Rusia, ¿no? Entonces, Kiev y Moscú siguieron manteniendo muy buenas relaciones durante los años 90, durante todos los años 90, y hasta el año 2004. Ese es el breaking point, es decir, es el punto de inflexión en el que efectivamente Ucrania intenta separarse de Rusia. Y eso es lo que, digamos, Rusia considera como una ofensa, como una traición, como algo antinatural, que no debería ser así, porque de toda la vida de Dios los ucranianos y los rusos, es verdad, son un mismo pueblo, es el mismo pueblo eslavo, o sea que tampoco hay mucha duda con respecto a eso. Y entonces, lo raro es precisamente la situación bélica que tenemos ahora delante de nuestros ojos. Esto es realmente extraño, ¿no? Es decir, el hecho de que, si se me permite la expresión, es una especie de guerra civil, porque son rusos contra ucranianos. Y nosotros vemos la diferencia, pero, vamos, es como si fuera, salvando mucho las distancias, es como si los españoles nos pegársemos con los portugueses. Es que es prácticamente, prácticamente una guerra civil, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Finlandia-Suecia, efectivamente, Rusia entiende que es un paso grave, pero no es tan grave para ellos como el de Ucrania, porque, entre otras cosas, Ucrania tenía armas nucleares que pertenecían a la Unión Soviética, se desnuclearizaron bajo, en coordinación entre Estados Unidos y Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa el video! Gracias.